Los mares de las playas se van, los sentimientos, los flores de ti, hoy todo es soledad. No sé, vuelvo a hacerte después, no sé, qué de mi vida serás, dile, pero así que no sé, que no me has traído a mí. No sé, no sé, no sé, qué de mi vida serás, dile, pero así que no sé, qué de mi vida serás, dile, pero así que no sé, qué de mi vida serás. Qué triste, todos dicen que soy, y siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, lo pido con pasión y piedad, la historia de este amor sencillo, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti.